Hola compulsivas y compulsivos, les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Luis María Bristilo y los invito a quedarse en una nueva reseña de libros, en este caso literatura argentina, un autor que para mí no es lo suficientemente reconocido a nivel latinoamérica y a nivel mundial, también podríamos decirlo, como que está olvidado o a mi entender, hago esta aclaración, y que realmente tiene una obra interesantísima desde el punto de vista relacionado con mi país, con Argentina, pero que no deja de ser interesante para que lo puedan ver el resto de las culturas. Y hoy voy a compartir con ustedes la segunda novela del autor que se llama No habrá más penas ni olvido. Una primera aclaración, esta es una reseña desde el punto de vista estrictamente literario, en el sentido que yo soy experto literario, no me canso de aclarar esto, sino que no hay ningún viso de aspecto político al cual orientación política, ¿no? Sobre todo es una, no digo advertencia, pero sí una nota o un entre paréntesis para los que son de acá de Argentina, para los que son argentinos o argentinos. Nada que ver con eso, con la parte política, pero sí a mí me encantó la historia, me encantó la trama, la agilidad que tiene la novela, tal es así que después fue llevada al cine y seguramente cuando yo voy avanzando con algunos comentarios sobre argumento, van a ir viendo imágenes de la película. Esta novela es la segunda del autor, la primera fue triste y solitario final. Este autor que ya está fallecido y que, si ustedes recuerdan y ya han visto otros vídeos del canal, hemos compartido también la reseña de Cuarteles de Invierno, por ahí va a aparecerle la, el link o la, o el vínculo para que puedan acceder a esa reseña, esa reseña que hicimos en el canal. Y en este caso, hay unas particularidades que tiene esta novela que él lo escribe con motivo de los sucesos que se están dando a nivel político en el país, en Argentina, ¿no? Sobre todo para que él se está dando a nivel político en la época del peronismo. Cuando Juan Domingo Perón, que fue presidente de la nación aquí en Argentina, en dos oportunidades, es, este, hace como una, una suerte de división entre dos bandos bien, este, circuncriptos o bien diferenciados, que termina generando una, un este, un enfrentamiento feroz entre ambas facciones. Una es lo que se le llama los montoneros y la otra es lo que se hacen llamar justicialistas. Los montoneros, obviamente, tienen tendencia de izquierda, netamente, y los justicialistas tienen una, una actitud o una, una ideología mucho más conservadora. Tal es así a los enfrentamientos que, que se producen, que termina con lo que se denomina aquí en Argentina, la masacre de Ezeiza. Allá cuando llega Perón a Ezeiza, que es el aeropuerto internacional acá de Argentina, en Buenos Aires, donde se produce un cruento enfrentamiento, donde ahí, bueno, como lo dije recién, una masacre de Ezeiza, con muchos muertos, ¿no? Cuando Perón llega del exilio en Puerta de Hierro, que se llama en España. Entonces, él, este, a partir de estos hechos, él escribe una novela, la escribe allá por el año 1974, él empieza a escribir, y podríamos decir que en lo de la masacre de Ezeiza fue allá por el año 1973. Y la, la novela, como les decía, él la escribe en el año 1974, como que fuera una antesala del lamentable golpe militar que hemos sufrido aquí en Argentina, en 24, a partir de ese 24 de marzo de 1976, y que ustedes me habrán escuchado en otras novelas o en libros que acá he compartido relacionados con la literatura argentina, y donde siempre, en gran parte de esa novela, está el contexto sociopolítico de ese momento, donde se sitúa la novela, y lamentablemente se refleja con la dictadura militar en Argentina. Él, entonces, la escribe en un lugar que se llama Capitán Sarmiento, es un pueblo de, del gran Buenos Aires, o mejor dicho, ya de la provincia, y, este, la novela se termina, si bien él la escribe en 1974, después cuando él se ve venir el, el golpe militar, él, en, este, se exilia en Bélgica. Es por eso que la novela se termina publicando en 1978, no en Argentina, sino en el resto de países, no sé si, creo, creo que habrá sido en Europa, no, 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 no pude investigar mucho más, o si en el resto de Latinoamérica, pero bueno, como hemos visto, o como hemos, eh, sí, como hemos visto, bien digo, en otras, eh, reseñas, las dictaduras militares aquí en Latinoamérica han sido moneda corriente en forma simultánea en varios países de, 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 de aquí, de América del Sur, sobre todo, ¿no? Y América Central. Eh, entonces, ¿y cuándo se publica realmente acá en mi país, acá en Argentina? En 1983, cuando llega la, eh, democracia, ¿no? Cuando ya, eh, termina el golpe, el, la dictadura, el proceso militar, militar, y llega la democracia con, eh, el gobierno, este, constitucional, con, eh, el doctor Raúl Alfonsi. Eh, que ahí es donde se, gracias a Dios, hasta el día de hoy seguimos aquí en Argentina en democracia. Entonces, eh, esa es un poco la historia de, de los, de los vaivenes que estuvo la, esta novela de, de Osvaldo Soriano. Eh, y, eh, como les dije entonces, eh, ya les comenté el contexto sociopolítico que estábamos viviendo en el país. Y, eh, la novela se sitúa en una, en un pueblo ficticio también que se llama Colonia Vela, que también, si se recuerdan, en cuarteles de invierno también se desarrollan acciones, eh, en el mismo, en el mismo, en la misma locación, ¿no? Eh, que bueno, es, es, podríamos decir, como si fuera Capitán Salmito donde él realiza la, comienza a escribir la novela. Allí, eh, en este pueblo chiquito, en Colonia Vela, el comisario Llanos lo acusa directamente, o mejor dicho, lo, 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 le advierte a, el representante municipal, no, ni siquiera había intendente en ese momento, en ese momento, por lo que era la, la, eh, el, la cantidad de habitantes que tenía el pueblo de Colonia Vela, le advierte que tiene que tomar cartas en el asunto porque dentro de su, este, eh, cuadrilla de personal hay infiltrados. Cuando dice infiltrado, este, está haciendo una referencia, eh, velada de que son comunistas, ¿hm? Entonces, una razón de izquierda. Entonces, bueno, que tiene que limpiar esa gente, ¿no? Eh, y a la Sazone, que es el, a la persona que tiene que sacar, es su mejor amigo que se llama Mateo, eh, ah, y no, que no dije que el representante de la municipal se llama Ignacio, este, Ignacio Fuentes, como un poco lento siempre se me caen, eh, Ignacio Fuentes que es el, el representante comunal, podríamos decir, y su amigo Mateo. Entonces, obviamente, él no va a entregar a su amigo y es cuando él, en un acto de rebeldía, podríamos decir, regresa a su casa, va a buscar un arma y se antrinchera directamente en la comisaría, ¿hm? Y ahí es donde comienza, entonces, la gran, eh, este, batagola o la gran batalla, eh, entre ambos bandos, ¿no? O sea, es lo que nos quiere, eh, reflejar Soriano de lo que yo les comenté antes, en el contexto social y político, sobre todo, donde, eh, él escribe esta novela, esta segunda novela. Y bueno, ahí es donde vamos a tener las dos facciones, este, de vuelta bien, bien, este, de, de marcada, bien delineadas, eh, esto va a ser ya una, una batalla campal, eh, vamos a ver que, eh, el, el comisario, eh, va a estar en la plaza, ¿no es cierto?, en la plaza que es el, el lugar donde tienen que invadir a la, a la comisaría donde se encuentra, este, representante comunal, con, 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 con los distintos aliados que él va encontrándose ahí, porque acuérdense que esto es un pueblo chico, eh, y bueno, y la historia va a ir en, a partir de esta batalla en Campal, en un pueblo sumamente tranquilo, va a ir teniendo visos de, de, este, muchas, este, balaceras, eh, va a haber, obviamente, situaciones cruentas, ¿no? Lo que hace Osvaldo Soriano es, eh, también hay ciertas frases que no, no sé si todos la van a entender, eh, cuando digo no sé si todos la van a entender, eh, me refiero a, eh, aquellos que están viendo el video y que no son argentinos, que quizás a veces la terminología o las frases como él se, se expresa, a mí me va, me arrancó una sonrisa o una carcajada o un momento de, este, podemos decir de, de hilaridad, ¿no? Eh, a pesar del tema serio que se estaba desarrollando, porque era, este, era una batalla en realidad, ¿no? Y hay otro, otro pasaje importante, ¿no? De, de la novela en donde, eh, comienzan a, en una especie de parlamento entre el sublevado y el que quiere, este, este, aplacar esta sublevación entre el comisario Llanos e Ignacio Fuentes, se van intercambiando mensajes, papeles, ¿hm? Y, eh, el común denominador es cada, en cada frase, cada papel o cada mensaje que esos se, se entrecruzan, eh, siempre termina igual, pero, o muerte, en ambos bandos es lo mismo, o sea, tal es así que en ningún momento, eh, nadie sabe por qué se está peluchando, ¿hm? Si bien hay un disparador, como comenzamos la, la parte de la sinopsis de la novela con esta acusación, eh, esto va alcanzando, este, visos de, cada vez más gente involucrada en ambos bandos, hasta inclusive en algún momento ya hablan de que van a llegar, este, las fuerzas militares, fíjense, ¿no? Como, hasta, en eso es una premonición que hace en la misma novela Osvaldo Soliano, para poder, este, este, reactivar o, volver a retrotar el orden, ¿eh? En la, en este poblado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hizo después, no es cierto? Lo que hizo argumentar la, el proceso, este, a través de la dictadura, de que venía a reordenar, ¿no es cierto? El país, ¿no? Bueno, ya todos lo saben lo que nos pasó aquí en Argentina. Eh, bueno, en momentos de realidad, entonces, batalla campal, esto de, este, el pasaje que, del, de que yo les digo de los mensajes, de los papeles, eh, y esto va alcanzando un ritmo trepidante, en, ahí, por, en, cuando yo puse la portada, van a ver, en, en, la portada, como siempre digo, es en, es la portada del libro que yo tengo en casa, en, en, en mi biblioteca, y ahí aparece un avión, como que está fumigando, bueno, ese avión que está, que es un avión fumigador, imagínense que en los pueblos también tiene, están rodeados por las, por el campo, y, por las actividades de campo, ¿no? Y dentro de esa actividad de campo también está la fumigación con aviones, va a tener un rol, eh, realmente, eh, determinante también dentro de la novela, un avión fumigador, ¿eh? Así que, bueno, es una novela corta y por eso que no quiero, eh, extenderme más en la, en la, en la trama, eh, como le dije, fue llevada al cine, eh, la película, después ganó un oso de plata, en la película, no recuerdo que si fuera, creo que fue en 1984 que, eh, se proyecta por primera vez, eh, y también hay, hay comentarios en las redes sociales, o, o mejor dicho, en, en notas periodísticas, o en el mismo YouTube pueden encontrarlo, del, del director de la película, de Héctor Olivera, con los principales protagonistas de que la película justo se estrenaba, eh, o se iba a estrenar cuando estaban las, eh, próximas a las elecciones, si bien ahí después fue en 1984, eh, la película se estaba terminando de filmar en momentos antes de las elecciones presidenciales en, en el país, eh, y bueno, ahí también habían, habían, aparecían cosas relacionadas con aspectos políticos, si iba a tener éxito o no la, la película, en función de quién ganaba las elecciones aquí en Argentina en 1983. Pero bueno, repito, y hago, viene el símbolo del paréntesis, eh, dejemos de lado el aspecto político y centrémonos en la historia que es, y en la novela que es fabulosa, eh, Ovaldo Soriano, como en Cuarteles de Invierno, nos sorprende, eh, con su prosa tan rápida y ligera, no ligera de que, es simple, sino ligera en cuanto a que uno lo lee rápidamente, la, la novela, eh, eh, después ya iremos comentando también Triste y Solitario Final, que también, como ya lo, lo tengo también, que lo leí en su momento, eh, pero bueno, hoy centrándome en esta novela de No habrás penas ni olvido, que no, me faltó decir, ¿no? El título, ¿por qué se llama así, no? No habrás más penas ni olvido es, eh, parte de una, de la letra de una canción de, eh, de Gardel, Carlos Gardel, el famoso sorzal argentino, cantante de tango, eh, y Le Pera, que sería el autor de la, de la letra, eh, entonces él toma eso porque se llama, este, de mi Buenos Aires querido, la canción, ¿no? Eh, y obviamente es la añoranza del país, eh, imagino yo, no sé, no lo, no lo llegué a leer, mientras quería preparar la reseña, que se debe a que, eh, es la añoranza de, este, Osvaldo Soliano cuando tuvo que estar exiliado, que la novela no la escribió, eh, como él lo dice, no la escribió estando en el exilio, sino como les dije, antes, antes de, pero bueno, sí la publicación salió mucho más tarde. Así que, eh, no quiero tenerme mucho más, les agradezco que hayan llegado hasta acá, en esta reseña, eh, no, no, obviamente se las recomiendo desde ya, por más que no sean argentinos, porque nos tenemos que centrar también en la novela, y en la historia que nos brinda la novela, eh, así que, eh, si les ha gustado, denme un like, por favor, también, y los comentarios que quieran hacerme, por favor, también están a disposición, en la caja de comentarios, abajo, al pie del video, eh, y, eh, si quieren, si les interesa la, la temática de mis, este, de mis reseñas, bueno, pueden también suscribirse al canal, eh, Les agradezco infinitamente que hayan llegado hasta esta instancia, y será hasta la próxima reseña en este canal que se llama... Gracias. 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 Gracias.